... ... ... ... Hay uno que parece que... ...que viene de Vietnam. El hace Alex. ¿Cuál? Perdón, perdón, perdón. ¿Cuál? El hace Alex. Parece que viene de Vietnam. Yo vengo de Vietnam. Y el que me acaba de matar también, Abdul. Ay, coño. Para, ¿sabes lo que echo de menos en Call of Duty? Los típicos nombres de Call of Duty. ¿Sabes? ¿Cuál? No. ¿No te acuerdas en Play hace muchos años? En los Call of Duty antiguos. Que... ...que el nombre promedio... ...era un sucedáneo... ...de palabras muy extrañas. ¿XX Simón Player? Sí. Ah. O de repente... ... ...FL, no sé qué, no sé cuánto... ...COT, no sé cuál... ...sabes que es como... Oye, ya está, ¿no? Lo quiero decir. Relaja. ¿Cómo, cómo, cómo, repite? ¿Pero no se escuchó? Rollo nombres súper largos. Mucho de menos eso. Los nombres... ...jodidamente largos. A mí los que me daban... ...se asquillo... ...bueno, no... ...no lo he hecho de menos... ...me dan asco. Son los del GTA... ...los del player... ...los del online... ...que son palos, ¿sabes? ...lan palitos. Ah... ...buah. Si puedo traer A, ¿eh? Si. No, de hecho... ...esa... ...esa gente directamente... ...porque hace trucos. ¿Eso... ...eso lo sabías? Wow. Esa gente... ...¿sabes por qué se lo ponía así? Sí, porque hacía trucos en play... ...y todo eso mismo, ¿eh? Exacto. Entonces... ...para... ...para que no lo pueda... ...como para... ...reportarlo... ...tienes que escribir su nombre... ...¿sabes? Para que no sepa si es... ...palito palito... ...o LL... ...o I mayúscula y mayúscula. ¿Sabes? Esa gente daba todo el puto asco. Joder... Es que me daba ganas de... ...pues bueno... ...cada vez que jugaba... ...y me... ...me mandaban... ...una de esas... ...como que... ...no lo ha aceptado... ...pero como que lo ha bloqueado... ...porque era un plan... ...se me ha metado un virus. Sí, 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 sí. Oye, la tuya... ...la tuya por si acaso. ¡Ah, esto es puta madre! Sí... ...que susto. Bof... Hay dos al fondo... ...que se están sujetando... ...la manito. ...la manito. Sí, sí, sí. Ese. Justo. Ese. Lo que te ha matado. Muerto. Muertos los tres. Están agachados. Me parecen piolines. ... ...como va. Pues... ...bien. Aquí estamos. Ah, coño. Que es un cadáver. Tampoco... Tampoco... ...tampoco... ...te... 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 ...te fíen mucho de los cadáveres, la verdad. No, 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 no. Si... ...la cosa es que le he gastado un medio cargador encima, ¿sabes? Y cuando... ...cuando he visto que no estaba sonando ni el sonido del hit... ...he di... ...he empezado a sospechar ya. ¡Ay, coño! ¡Ve! ¡Eso sí que no era un cadáver! ¿La segunda? Sí. Esta es la segunda. ¿Ves? Todo el mundo ha visto la réplica real, menos... ...estelian. Porque no está. Así pasa. Desde el momento que no has estado, te has perdido muchas cosas. ¿Me ha hecho el zazo? ¡Se estoy caído! ¿Qué es eso? Ahora... Pero... Pero... Y encima he elegido los indefientes, ¿no? ¡Ahora, a la Santex! Yo te juro, ¿vamos a un fin desplegado? UAV aliado en posición. ¡Lanzo, a la Santex! ¡Ahora, a la Santex! ¡Ahora, a la Santex! ¡Dios, la Santex! ¡Por Dios! ¡Me perdí a gitana, ¿no? En modo gitana. Ay, puta Tío, están acostados haciendo... ¿Puedo decir la palabra? Sí Pensaba que iba a decir otra cosa, la verdad No, 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 soy una dama Eh, aquí Voy Tío Muerto, muerto, muerto Pero vendrán sus compañeros Muere de puta Es que el fondo está en la mierda Que le pego a un medio cargador en la boca No, no, no Modo gitano, ya, en serio, yo sí Bueno, te he dejado Bien Aguado Ah, vale, que eras tú que me has asustado, joder Modo gitano No, tío, no me cegues No, tío, mi casa ¿Has visto esto? Oye, por favor, ya está, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? ¡Ay! Que me han cegado como siete veces Ya tengo todas las camufladas del cuchillo Me parto, seme, no sé cuánto Para tener un Que perece No, no, no No el enemigo está sobre la zona 1-1-1 de respuesta hostil UAV hostil en el sector ahhh mamata abdul tío puto abdul pues yo abdul me lo necesito el rato chingando por así decirlo como está comiendo el abdul si no otra vez en mi navaja con los con el compañero se la ha cargado que tenía mi cuchillo sida perdón creo que me he cargado yo a esos dos lo vamos a comprobar ahora si bueno si 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 si